Hola. ¿Cómo están ustedes? Yo la verdad... Un día... Repesado. Repesado. O sea, ayer conocí a todos mis vecinos de acá de Buenos Aires. Y cada uno con su manipulación. Y la turca esa que estaba enchiflada, que está enchiflada. No aprendo todavía a darme cuenta en tres segundos que cuando una persona hace algo es lo que hace y lo va a seguir haciendo siempre. No sé. Tengo esta tara mental que creo que, no sé, que alguien va a modificar. No sé, la verdad es... Es que a veces sí modifican, o sea. Es que yo trabajo con la salud mental y trabajo con el cambio. Entonces, conozco mucha gente que sí ha modificado. Entonces, me cuesta mucho darme cuenta de que una persona... No. Entonces, la tipa esta, la turca, me escribe... Me desperté a las tres, cuatro de la mañana y me escribe para decirme que se había roto el baño y que le había salido muchísima agua porque se había roto el baño y que yo lo había dejado mal. O sea, yo no puedo romper el baño. O sea, el baño es un problema de ella. O sea, si ella tardó diez días en volver a su departamento y algo pasó, yo no tengo la culpa, me quiere culpar a mí. Dije, no, con esta tipa no vuelvo. No vuelvo. Entonces, ella tenía mis valijas. Y como que se las quería sacar de encima rápidamente, como para manipularme y como para... ¿Cómo se llama? Como para manipularme, básicamente. El tema, el tema del día de hoy es que, como les dije, que vos no estás peleando con seres humanos. Si estás peleando con vampiros, no con seres humanos. Este amor de tu mi cafecito. Lo hago genial. Bueno, por si acaso me quieren preguntar después, como luego después se los digo, porque no saben qué rico que es. Que no me dan ni ganas de ir a Starbucks porque el mío es más rico mil veces. Hoy peleás con demonios. Y con todas las personas vas a tener un conflicto. Porque está todo el mundo atacado por el mal. Entonces, ya no hay un razonamiento. No hay. La guerra que hay en Israel es el símbolo de lo que está pasando en el mundo. No hay paz entre las personas. Está el mal totalmente agarró viajes. El mal totalmente agarró viajes. Y se puso a atacar a todas las fuerzas. A todas las personas. Y es impresionante. O sea, hacer cualquier cosa con un ser humano es como un calvario. O sea, un negocio. Y tenés que buscar a alguna persona que todavía siga siendo un humano. Pero vos no sabés cuánto le va a durar eso. Le puede durar poco. Es verdad este ejemplo. Ayer me dice la chica que trabaja acá conmigo que es divina. Teóricamente divina. Ya digo teóricamente porque ya no sé qué decir, la verdad. Me dice, ella iba a ser la que iba a limpiar el edificio. Pero es tan irracional, pobrecita, que no puede pensar que quería ganar muchísimo más. Porque decía que era un lugar grande. Iba a trabajar con cuatro personas. Le digo, perfecto, pero son siete días. Diez días como máximo. Las siete personas. Pero ella no lo podía ver de esa forma. No lo veía así. Lo veía... No sé cómo lo veía. Les digo la verdad, no sé. Cómo lo veía. Entonces, le digo, ¿sabes qué? Mejor no. Déjame que yo busque a otra persona. Y no... Para que no quedemos mal, no discutamos ni nada. Entonces, me dice, se enojó un poquito. Yo también porque no tiene palabra. O sea, dice una cosa, después dice otra. Es tan ridículo. O sea, iba a ganar el... A ver. Iba a ganar cuatro veces más que acá. Lo podría haber hecho ella con una sola persona. O sea... No. Ningún sentido. Bueno, ningún sentido. Entonces me dice, ¿vos confiabías en mí? ¿Confiabías en mí? Le digo, sí, confío en vos ahora. Le digo, pero si yo me voy, te soy sincera, yo no confío en vos. Yo no sé qué te puede pasar mañana. Si te puedes volver loca, ser maldita, ser el enemigo número uno. Ese es el estrés en el que vivimos. No sabes cómo va a reaccionar el otro. Todo el mundo tiene a ese... Mr. Smith de la Matrix. O sea, las dudas, los pensamientos, y todos los pensamientos que te están poniendo estas fuerzas del mal hacen que no puedas confiar en el otro. No puedas. Eso es súper doloroso. ¿Se acuerdan que yo siempre... Le dije que en general yo voy por adelantado, siempre diez años adelantado a las cosas que hago? En el futuro vamos a tener que quedarnos solos porque va a ser tan estresante cada relación con otra persona que vas a preferir mil veces estar en paz y tranquilo. Ya está pasando, pero va a ser cada vez peor. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere solamente su parte. Voy a darles este ejemplo. Esta tipa, esta tipa de allá de Turquía me quiere culpar a mí de algo que es su problema, que es su baño, que se le rompió a ella y que si ella llegó diez días después a ver el departamento después que yo le entregué, yo ya saqué fotos, le mostré todo, etc. Me lo quería encajar a mí, así como la abogada quería cobrarme más del contrato que habíamos hecho. Pero ella no se pone a pensar que yo estuve todo un día sin luz, sin agua y que ella no se quise hacer cargo de eso. Porque no es un problema, ella no se hacía, es un problema tuyo. Porque vos no podés alquilar una casa sin luz y sin gas. O sin agua, si a vos te quitaron la luz, vos tenés un problema, vos alquilaste una casa sin luz. Y eso no es lo que está en Airbnb. Yo podría haber hecho un escándalo en Airbnb. Pero no lo hice porque en general intento de todas las formas buscar un equilibrio. Ella pretendía que yo me quede calladita, pero yo me pongo a pensar, en el invierno se llega a quedar sin luz y yo cagada de frío ahí y la tipa no va a hacer nada, dije, no, esto no va. Entonces me dio la forma, me dio una entradita ella como para que me vaya de lo que habíamos arreglado. Le digo, hasta ahí me voy. Para ponerme estrés, ella lo que hizo es decir decir que tengo que sacar como las, que me tiene que dar las valijas rápido. Y por suerte tengo una amiguita que ella ya me había ofrecido tener mis valijas y que, y las va a tener ella y las va, se las va a llevar. Se va a llevar a las valijas. Es una mujer tan loca, tan loca. Y fíjense qué interesante, ¿no? Porque ella, cuando me dejó sin luz, cuando yo me quedé sin luz todo el día entero, eso no le importa a ella. Eso no es un problema. Después hay un día que yo pagué de más porque me fui antes. Cualquier persona o me lo devuelvo, me dice, bueno, cuando vuelvas te doy ese día. Ella no, ella para nada. Pero sí me quería cobrar su, no, lo que le pasó es que tuvo un karma a ella. Que como a mí me cagó, entonces la vida la cagó a ella. Ese es el tema que nadie quiere entender. ¿Por qué ella se quedó con mis valijas? Porque me quería tener agarrada. Que no había ningún drama. O sea, iba a tener una persona que iba a estar de tres a cuatro meses por año en su casa y prefiere tener personas todas las semanas. No, no prefiere. Ella quiere manipular. Ella seguramente que lo hace con mucha gente y conmigo no caí en el juego. porque ella dice yo quiero gente que venga acá y que sea súper fácil. Todo el mundo quiere eso. Nunca se pusieron a pensar eso. Todo el mundo quiere gente fácil. Fácil quiere decir que vos te dejes pisotear, que te dejes abusar, que te dejes cagar, que dejes que las personas rompan sus contratos, que no tengan palabra. Eso es para las personas que vos seas una persona genial y estupenda. Ah, soy genial. Haceme lo que quieras. Haceme todo lo que vos quieras, cagame como quieras. la tipa me dejó sin luz y ella estaba ay, estoy muy mal, estoy yéndome al hospital. Pero unas cosas de manipulación que ahí me puse a pensar y dije, no, ya entendía los turcos. Yo no te, yo, se los había dicho ese día, siempre le doy el beneficio de la duda a la gente porque siempre le doy beneficio a la duda. Uy, Dios, se me cayó. Es el africano que está acá. Yo siempre le doy el beneficio de la duda a todo el mundo. Quiero pensar que todo es, que todo el mundo es bueno, pero lamentablemente tienen demonios, no es que ellos son. Y ayer me fui a hablar con mis vecinos y entonces me contó un vecino que había una persona interesada en comprar mi lugar y fui al lugar y no, no, para nada, nunca estuvieron interesados en comprar mi lugar ni nada, pero entonces el otro miente y exagere y entonces después me senté con el otro que era un tipo grande de la armada y se creía el sabelotodo del mundo. Querida Liliana, me pregunto si después te despertás sola o te pones alarma. No, me despierto sola. Tengo como si fuera un reloj interno. Y les digo más, yo hoy me levanté casi a las ocho de la mañana, siete y media, pero a mí me gusta levantarme súper temprano. Me encanta estar levantada temprano. Bueno, volviendo al tema. Ella me manipula. Después yo fui a mirar eso que les dije que el vecino me dice, no, sí, te quieren comprar. Ah, bueno, bueno, No, mentira, jamás en la vida me quisieron comprar, jamás nada. Entonces el otro, el otro vecino, me dice, yo tengo una persona que quizás estaba interesada en comprar, bueno, pero si vos lo vendés, yo no te pido nada, pero si vos lo vendés, me puedes dar una comisión o algo. Entonces la chica que me está vendiendo a mí me dice, no te cerques a la gente, no confíes en nadie, no, no vayas a preguntar, no le preguntes a nadie si quiere comprar o vender porque tienen un cartel ahí que vengan y lo lean, pero no querían que yo haga nada. O sea, les juro, lo que pasó en Argentina es que los argentinos cambiaron su estrategia. Cambiaron su estrategia. ¿Y saben por qué? Yo creo, creo que cambiaron la estrategia. Porque como tienen a mi ley que dice toda la verdad en la cara y dice todo en la cara y toda en la cara y toda en la cara y es como guau, así lo más en la cara que hay en el mundo, o sea, ese me ganó a mí, hay que ganarme a mí en eso. Están todos más tranquilos porque es como que alguien va a hablar y va a decir todo, entonces ya no están todos diciendo eso. Pero si vos rascás un poco, empiezan de nuevo, empiezan con esa cosa de creerse que saben todo. La chica, por ejemplo, que me hace todas las cosas acá, tiene 24 años, cree que sabe todo, cree que sabe todo. Una tipa que piensa que no le tiene que pedir un dólar al novio, al marido. No, no, si se casara no le tendría que pedir ni un centavo al marido. le parece bien meterle los cuernos, ir a lugares en donde son todos así apretando gente, besando gente. Le parece bien meterle los cuernos a la pareja. Como que, bueno, está bien, ella se lo comenta. O sea, unas ideas que le juro que yo digo, bueno, película de terror. Pero, pero, ella se cree que sabe todo. Entonces ya empecé a ver eso, eso de la Argentina de que me creo que sé todo y como con ese vecino que, ay, bueno, yo te consigo, pero si vos lo vendés, bueno, me das una buena parte. Les juro. Imagínense que yo les dije a ustedes que iba a darles lo que les voy a dar. Lo que les di, en realidad. Explicarles cómo se hace para crear algo. Para crearlo juntos. Que, por supuesto, eso va a llevarnos el tiempo porque estamos en una etapa de muy mala energía y aparte estoy en un lugar de muy baja vibración y no estoy igual y ustedes seguro que lo saben que estoy como más baja de vibración acá. Pero, o sea, y voy y les digo, bueno, si me quieren dar 30 dólares, démelo. Si me quieren dar 50 dólares, démelo. Si me quieren dar 100 dólares, démelo. Bueno, si me quieren pagar 300 dólares, démen. Si quieren, démen. Yo digo, la gente está como indigente. A veces lo veo en los lives que la gente te manda plata, ¿sí? Les manda plata. Digo, parece como cuando sos un indigente que te dan plata. O que sos una bailarina de esas exóticas y te ponen plata en el corpiño. Así, pareciera. Yo sí, te voy a cobrar, te voy a cobrar. Y si no te voy a cobrar, no te vas a cobrar. Punto. No te vas a cobrar. Y listo. No te cobro. Y ya está. Y si te cobro, te cobro. es un hambre, un hambre de de recibir. Eso es. Es un hambre de recibir que tienen las personas tan grandes. Todos quieren recibir. Y lo... Y si pueden recibir sin hacer nada, mejor. Y si pueden recibir manipulando mejor. Recibir aplausos, recibir likes, recibir suscripciones, recibir dinero, recibir todo. Recibir, 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 recibir. Y crear unas historias. Yo, cuando escuchaba a mi vecino, yo decía, es que vos, con esos pensamientos horribles que tenés en tu cabeza, de todo lo que puede pasar horrible en mi vida, en mi casa, en esto, en lo otro, vos me lo estás creando a mí. Me estás creando eso. ¿Pero cómo vas a ser? No lo podés parar. No podés parar esto. Esto no se puede. No lo podés parar nosotros esto. ¿Entendés? O sea... No podés parar a los que están durmiendo. Y los que están durmiendo, lamentablemente, son muchos. Muchísimos. Porque no entienden cómo les vuelve. Era lo que les dije. Bien, bien, bien. Aunque yo les dije que yo no sería mi enemiga ni en pedo, no porque yo te voy a hacer algo, porque te va a pasar algo. O sea, ya lo veo siempre. O sea, la abogada, ¿qué le pasó? Me quiere cobrar más. Me cobró adelantado. Me cobró adelantado. Ella. Porque ella quería, quería que yo le pague adelantado. ¿Verdad? Y se le rompió el auto. Y le salió lo mismo. Exacto, no resultó tan divino el vecino. No, ese es otro vecino, María. El otro vecino que era divino. Sí, vamos a lograrlo. Me dejó plantada, nos dejó plantados a todos. Se fue. Ni me escribió, no me contestó. cambió todo. Se dio vuelta como una media. Porque se quiso matar uno de sus empleados. La gente se quiere matar. O sea, la gente ahora se quiere matar. No aguantan más. Vivir está durísimo. Está durísimo, durísimo. Pero yo pensaba que Dios me está diciendo algo. No sé si me está diciendo no vayas a Turquía todavía. Y fíjense qué interesante que yo no tengo pasaje hasta Turquía. Ese pasaje no lo compré todavía. Yo compré hasta Amsterdam y me estaba pensando en quedarme en Italia. Le digo, ¿y será que me tengo que ir a España? ¿Será que me voy a España directamente? ¿Cómo que me quedé en dudas? Está como con la duda. O sea, bueno, igualmente el departamento no es para mí. O sea, me da ganas de quedarme muy encerrada en ese lugar también. Yo creo que no es bueno. Pero Turquía, vamos a ver con qué me voy a encontrar ahora que llego. Porque vos, ahora todo cambia y cambia y cambia. Todo cambia. Esta mujer me dejó sin luz, no me quiso ni cambiar ni devolver ese día que yo me iba gratis, que se lo dije como 25 días antes por quedárselo y se le acostó en el agua. ¿Entienden? Nadie es divino. Todos parecen y nadie es. Se los digo, y es muy triste esto. Porque los divinos no parecen tan divinos. Ese es el tema. Los que parecen divinos son nada más que actores, actores de que parecen divinos. La gente divina no parece divina. Parece asquerosa y después te das cuenta lo maravillosas que son. La chica que me alquiló el departamento, todo genial, todo divina, todo maravilloso, todo genial y ahora están rotas un montón de cosas y no las arregla, por ejemplo. Y no le pagó al tipo que vino a arreglarlo. Entonces, vos decís, pero escúchame, mandaste a alguien a arreglar el gas de tu casa y no le pagás. O sea, eso no está bien. Eso está mal, no pagarle al pobre tipo que vino a trabajar. Es, es muy, muy, es muy aterrorizante, la verdad. Es muy aterrorizante. Y, me deja pensando, ¿saben? Ayer, cuando me desperté y ya sabía que esa tipa se venía con algo. Ya la estaba oliendo. Ya la estaba oliendo. Digo, ¿con qué se va a venir esta tipa? Fue un error. Una de mis seguidoras me lo dijo y ya le pedí perdón porque tenía razón. Y yo estaba como tan agotada estaba porque me dolía el seno, ¿se acuerdan? Me dolía tanto el seno ahí que está tan agotada que no deje las valijas en la casa de esta chica que se las tendré que haber dejado. me estoy pensando verdaderamente, digo, Dios me está diciendo no vayas a ese departamento de Turquía. Ese es el mensaje. Perfecto. Y ahora yo tengo que lograr que me conteste la luz si tengo que ir a Turquía. Si yo tengo que ir a Turquía o no. o tengo que ir menos tiempo a Turquía. Y eso es lo que tengo que pensar. Pero ahora, por lo menos, por ahora tengo 45 días más acá para poder pensar todo eso. Pero fíjense cómo la vida me fue marcando porque yo estaba a punto de comprar el pasaje, ¿saben? Ayer, a punto. Hasta lo llené. Y después dije, no, hay algo que me dice no lo hagas. No lo hagas. Y no lo hice. Algo. No sé qué, me decía no lo hagas. ver las cosas con tanta claridad es muy duro. Es muy duro ver las cosas con tanta claridad. La verdad. Es muy difícil ver todo esto. Porque cuando ya no haya nada de solidaridad, cuando nadie quiere realmente ayudar al otro, cuando nadie esté dispuesto a hacer algo por el otro sin esperar nada a cambio, cuando nadie le preocupe el otro, le importe el otro. Cuando lleguemos a esta frialdad y esta indiferencia entre todos, ¿qué va a hacer este mundo? ¿Qué va a hacer este mundo? ¿Le vamos a permitir a Elon Musk y a todos estos que quieren poner la inteligencia artificial mezclada con nosotros y lo vamos a permitir que lo hagan? Se le vamos a permitir que lo que Dios creó ellos lo cambien. ¡Gracias! Estamos jodidos Estamos jodidos A nivel co-creación Por eso hay que divorciarse de la realidad Pero estos demonios No te van a dejar que te divorcies de la realidad Así con mucha facilidad No, no con mucha facilidad Ellos se van a ocupar De hacerte la vida a cuadros Para que vos no estés contento Y no estés bien Lo van a hacer Y de eso tenés que ver En quién realmente puedes confiar En qué podés confiar Y es muy pocas cosas Sí, estoy súper pensativa Súper Porque Sentí algo muy fuerte Ayer Muy fuerte Sentí algo ayer O sea No sé si yo me puedo explicar Qué es Ser un empático O ser un psíquico Pero vos estás todo el tiempo Recibiendo mensajes vibratorios Todo el tiempo 24 horas al día Cuando dormís Cuando te despertás Todo el tiempo Y Es como que sentís algo ¿Entendés? Decís Esto no me cierra Yo sabía que la turca Iba a hacer algo Sabía que la turca Se iba a mandar alguna La tenía La estaba viendo venir Y la abogada También va a hacer algo O sea Porque Son demonios Que están encima De esa geneta ¿Entiendan? O sea Yo no estoy peleando Con esas personas Ni tengo un problema Con ellas Tengo un problema Con esos demonios Que ellos Que ellos cargan Ese es el asunto ¿Entiendan? Ese es el asunto Y por eso estoy pensativa Porque digo ¿Cuál es el mensaje De esto? ¿Cuál es el mensaje De esto? Aparte Ahora Ya están decretando Que en Israel Va a haber otra Va a haber un ataque En Israel Y Lo están decretando Lo están creando Y lo están Y lo están diciendo Y lo están creando Y lo están creando Y Todo esto Afecta a todos O sea Vivir en guerras Yo les voy a decir algo Ayer lo pensaba Digo Estar feliz en este mundo Es ser un hijo de puta Porque ¿Cómo puedes estar feliz En un lugar Donde tantas personas Están infelices? O sea Todas esas personas Que se la pasan Mostrándose En TikTok Y acá y allá Y como que tienen Unas vidas millonarias Y que están Guau Espectacular Y que no sé qué Y que no sé cuánto Yo digo O sea De verdad Todo eso es pago Todo eso es pago Quiero que lo sepan Están pagando a gente Para que sea influencer Para que les vendan cosas Están pagando Encontraron que ese sistema Es un sistema bueno de venta Había una película Que fue creada hace muchos años Que se inventaba Que inventaban familias Que no eran reales Y las ponían Como para vender cosas O sea Como que ellas Eran la familia perfecta Tenían el mejor auto Esto del otro Y todo el mundo Quería lo mismo Porque el ser humano Es un pobre idiota Que siempre quiere Lo que tiene el otro ¿Entienden? En vez de querer ser ellos mismos Es triste este mundo Es triste Es triste Y no vamos a poder Seguir viviendo en este mundo Se lo digo así No se va a poder Se va a poder No se Nadie va a poder aguantar No lo vamos a poder aguantar Entonces algunos Se están matando Y los que no nos vamos a matar Tenemos que tener estrategias Pero las estrategias Serían geniales Si vos tuvieras un grupo de gente Que está contigo en la estrategia Que están contigo en la estrategia ¿Entienden? Y yo veo Yo veo Yo veo Que cuando vos juntas Un grupo de gente Empieza a haber odio Odio y guerra Y yo la verdad Ya no me puedo llevar bien Con nadie De cerca Porque No sé cómo explicarles O sea Personas que no tienen palabra Con las que no puedes cumplir contratos Siempre dijiste Que donde está la luz Está la resistencia No, dije que donde está la oscuridad Y donde está el ticum Donde está el problema Está la luz Eso dije Pero eso no quiere decir Que no tengas que hacer una reflexión Y esto es lo que yo les quiero mostrar también a ustedes No es que es así nomás Tenés que reflexionar Pero pará ¿Qué me quiere decir Dios? ¿Qué me quiere decir esto? ¿Qué me quiere decir lo otro? ¿Qué quiere decirme? ¿Cómo tengo que actuar en esta situación? O sea Conocer a estos vecinos El único Había uno que era muy buen Muy buen tipo Este El otro Un soberbio Todos soberbios Mentirosos O sea La gente miente ¿Qué? ¿Cómo vas a hacer Para vivir en un mundo Donde mentirosos Gente que no cumple sus contratos Y gente que solo quiere recibir Díganme ¿Cómo la vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer para vivir así? Todo es mentira Los padres se creen que sus hijos los aman Algunos hijos aman a sus padres Eso es una realidad Algunos Pero la mayoría es que te usan Si le convenís económicamente Le das comida Le podés proveer algo que le convenga Pero si no No Que no van a querer cargarse a sus padres Este Estamos con un montón de gente narcisista Muchísima gente con Asperger Muchísima gente con Asperger O sea que Que no llegan Mucho, mucho Al amor Y no llegan Según ellos No llegan Y no No pueden pensar como en vos mucho tiempo Están pensando siempre En sí mismos Ni pensando en los demás Ni pensando en cosas Del mundo Para decirlo de alguna manera Hay momentos Para estar positivo Hay momentos Para reflexionar Hay momentos Que la vida Te está como desviando Vos tenés que ver Qué te quiere decir la vida En ese momento Qué te está queriendo decir Por qué te está desviando Los ayunos son muy difíciles de hacer Yo no sé quiénes están haciendo ayunos En este momento Pero De todos los que dijeron Pero Los ayunos son muy difíciles de hacer Van a moverte todo Tu cuerpo Tu ser Todo Todo Absolutamente todo Tus emociones Y esto no era así Quiero que sepan Cuando yo tenía 19 años Yo viajé por Europa De mochilera Y la gente me abría la puerta De su casa Y me dejaban estar en su casa Y dormir en su casa Confiábamos Los seres humanos en otros Unos en otros Y hay lugares que todavía son así Creo que Islandia Por eso quería ir a Islandia ¿Crees? Quizá me tenga que ir a Islandia No sé Pero creo que debe ser Un frío de cagarse En septiembre Ahora me voy a fijar Pero en Islandia Por ejemplo Es un lugar Que todos confían Unos en los otros Que todavía hay confianza Hay lugares Creo que Japón también Acá en Argentina Todo el tiempo Todo el tiempo Tiene miedo que le roben Todas las puertas cerradas Los negocios cerrados No podés entrar en un negocio Te tienen que abrir la puerta Qué vida durísima Durísima es la vida acá Es durísima la vida acá Están lentos Lentos Y Y claro ¿Cómo no van a estar? Si yo me estoy lentificando Y estoy nada más que acá Hace 15 días Tengo mucho que pensar Dijo la verdad Tengo mucho 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 que pensar Mucho que pensar No Esta mujer turca Me hizo darme cuenta Como era mi familia también O sea Lo tóxica Tóxica Una mujer tóxica Manipuladora Horrible Manipuladora Súper manipuladora Yo ya se lo había visto esto Pero viste Es como tan claro Decir Dios mío Valís Dos dólares Con cincuenta Vos Vos Tu valor Son cien dólares Son cincuenta dólares Horrible Horrible Pero bueno Hoy no vamos a hacer No voy a hacerlo muy largo Porque estoy en un momento De reflexión Pero lo vamos a hablar Hablamos mañana Bye